...un prostíbulo clandestino. La policía llegó de manera sorpresiva a un prostíbulo clandestino en la cuadra 1 de la avenida Los Platinos en Los Olivos. El local de tres pisos tenía más de 10 habitaciones donde encontraron a cuatro ciudadanas colombianas, seis venezolanas, tres ecuatorianas y tres peruanas. El establecimiento Los Ángeles VIP tampoco contaba con ninguna medida para evitar los contagios del COVID-19. Al parecer el prostíbulo clandestino habría atendido con normalidad durante el estado de emergencia. Hemos logrado tener acceso a una propaganda, un volanteo. Aquí está, por ejemplo, Los Ángeles VIP, donde data del 14 de marzo del 2020. Desde esa fecha ya venía funcionando este local, esta actividad está prohibida. Con síntomas reuniones y más aún hablamos de este tipo de actividad que es la prostitución. El local fue clausurado en febrero de este año porque no contaba con autorización para construir más ambientes, pero a pesar de ello también siguió funcionando. Cuatro personas quedaron en calidad de detenidos y serían los proxenetas. Un representante de la Municipalidad de Los Olivos aseguró que el inmueble no tenía licencia de funcionamiento y tampoco el certificado de defensa civil.